Este establecimiento se encuentra en el Centro Turístico de Ensenada, en Baja California, México, a solo 500 metros del puerto deportivo. El centro urbano está a poca distancia a pie. Además, el establecimiento ofrece piscina exterior, bañera de hidromasaje, wifi gratis, un desayuno continental, servicio de habitaciones y aparcamiento. Las habitaciones tienen televisión de plasma con diferentes canales de entretenimiento, aire acondicionado, calefacción, cafetera, utensilios de planchado y baño privado con artículos de aseo gratonitos y secador de pelo. Algunas también disponen de balcón con vistas a la ciudad o al puerto. Asimismo, en el Hotel Villa Fontana Inn hay un supermercado pequeño y recepción 24 horas y proporciona servicios de limpieza en seco y de planchado. El personal de la recepción puede facilitar a los huéspedes información sobre la bufadora y sobre los mundialmente famosos vinieros del Valle de Guadalupe. El establecimiento se halla a 200 metros del muelle de la ciudad y a solo 20 metros de excelentes restaurantes. Además, a una hora y 30 minutos en coche está el Aeropuerto Internacional de Tijana, así como la frontera internacional con Estados Unidos, accesible por la Fastlane Estados Unidos de América, gratis para residentes norteamericanos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.